qué pasa chavales como estáis amigos bienvenidos si estoy cómodo y con ganas de veros perfecto perfecto se te oye que lo flipas y se te escucha de lujo por ti vamos a ver vamos a ver me he metido antes en wikipedia así bueno me metido en google y he puesto miguel portillo bueno saludamos a los amigos o ya vas directamente ahí a saco ahora saco ya un rato con ellos y qué tal cómo están bien 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 con ganas de verte tío que bueno yo también a ellos oye tú tu canal está triunfando tu canal está triunfando y creo que tienes seguidores que saben de carreras y que bien valoran lo que haces pues a ver la comunidad que tenemos por ti es una comunidad que no es muy grande de hecho yo diría que su tamaño depende con qué lo compares es un tamaño pequeño pero la verdad que somos una de nivel muy alto somos pocos pero pero la verdad que el nivel muy alto saben saben bastante o mucho de carreras tío la verdad que es sorprendente y nos siguen tío nos siguen es gente que además madruga para ver la fórmula 2 la fórmula 3 nos siguen redes nos aprecia mucho tío yo es una cosa que flipo y luego te diré más tenemos tenemos gente desde los 13 años gente de 60 tío gente de 50 y pico 60 y en eso en ese sentido estoy 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 orgulloso macho somos pocos pero como te digo muy bien apañados la verdad pues bueno he de deciros que roldán rodríguez es un gran profesional que da gusto compartir las carreras con él y con que a veces me dé un poco de caña por los horarios y demás y me tiene es que roldán es un tío muy recto es un tío un tío recto que hace las cosas muy bien en la vida y siempre ha seguido el camino del señor y a mí esas cosas me gustan y no y es verdad que es un placer trabajar poder trabajar con gente así bueno bueno así que por ti el afortunado soy yo escucha una cosa te digo he metido en google miguel portillo y pone quién es miguel portillo y entonces he pinchado te lo digo en serio esto no está preparado se lo he hecho de en plan tres minutos antes de llamarte y entonces pone quién es miguel portillo y pone conocido en españa con su nombre de pasaporte español miguel portillo es un político y periodista británico y español que pertenece al partido conservador británico pero no le conocías porque yo sé quién es es más cortillo no pero debes conocerlo y además es que tienes que saber de con quién te rodeas es conocido político británico por ser uno de los primeros políticos en decir que es homosexual y se abrió y se abrió a la comunidad y fuera pero oye que me parece muy bien que los políticos digan lo que tengan que decir que los deportistas lo hagan y que los pilotos también lo hagan y también te diré una cosa roldán para mí que a una persona le gusten chicos chicas o lo que quieran no te influye al ir más rápido en el coche es que por ejemplo en el paddock hay mucha comidilla por saber quiénes son los pilotos gays que han pasado por la parrilla que ha habido algunos y que y que y que sabemos quiénes son y a mí me parece absolutamente irrelevante en de hecho hay una persona que es famosa por esto que es mad bishop que es una de las primeras personas piar de mclaren muy famoso en el inicio del 2000 finales de los 90 declarado abiertamente gay uno de los primeros gays en estar en el paddock y creo que que la condición sexual de cada persona no influye para nada en las carreras con lo cual me parece más un punto de morbo que otra historia con lo cual que cada uno haga lo que quiera pero que la pista vaya rápido y que haga bien su trabajo que es para lo que estamos aquí totalmente tío la verdad que gracias a dios en ese sentido está y luego fíjate está normalizado yo creo que ese tema que dices cuando por ejemplo en mi caso particular cuando vas cumpliendo años por lo menos en mi caso como digo empiezas a valorar mucho más las primero la persona la persona y luego empiezas a valorar el trabajo que hace las dificultades por las que uno pasa en la vida pones más en valor cuando eres más pequeño es como que te da todo igual es más fácil criticar es más fácil apuntar un poco al que es al que es diferente o al que no es como tú y en ese sentido comparto contigo plenamente yo creo que los tiempos ayudan y luego creo que la edad también ayuda a que según vas cumpliendo años vayas entendiendo un poco más que es absolutamente irrelevante los gustos personales de cada uno siempre y cuando pues pues se le valore por por la persona que es y por el trabajo que hace o sea estoy de acuerdo contigo y no sé no sé si Roldán te has topado con gente que de condición sexual distinta en las carreras y demás y queréis saberlo o no yo te voy a decir una cosa yo si fuera gay lo diría sabes o sea no me tengo que arrepentir de nada ni ni dar explicaciones a nadie con lo cual primero me parece un poco retrógrada tener que estar diciendo cada uno la condición sexual por ejemplo bueno te va a hablar de un campeonato en concreto que hay muchas personas que son gays pero es que como hemos llegado hasta aquí Roldán a hablar de esto no porque tú conoces a este hombre yo te he dicho que he puesto en google quién es Miguel Portillo y me ha salido este hombre y has entrado en un tema que está muy bien que lo no pero lo más importante lo más importante a esto que cada deportista haga lo que quiera que cada youtuber haga lo que quiera pero que en lo suyo seamos profesionales y nos dediquemos a ello un cuerpo y alma tanto a correr en simulador a comentar carreras a ser pilotos y el resto que cada uno sea feliz en su vida que es lo más importante y que convivamos y lo pasemos bien hay una cosa por ti yo llevo trabajando contigo seis años y te he ido conociendo poco a poco quiero decir porque este es el sexto año que compartimos cabina yo he aprendido mucho de ti aprendo todos los días y eres una persona que por lo menos te hablo desde mi punto de vista que das una imagen exterior que es una imagen muy buena pero yo creo que no te conocen un poco como eres la gente muy cercana a ti muy cercana pero tampoco yo creo que tienes hasta cierto en cierto sentido no es que tengas una coraza pero pero digamos que no es fácil yo creo que conocer un poco pues conocerte un poco más más allá de la imagen que proyectas no y entonces cuando hablo contigo para proponerte esto digo joder el por ti que ya no eres un no eres un viejo pero tienes 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 una edad tienes una trayectoria tienes un trabajo pasado y presente y eres un tío que realmente hace muy bien su trabajo digo joder eres un tío interesante y me gustaría que esta comunidad y la que la futura que haya te conozcan tío te conozcan un poco más conozcan al verdadero portillo que te motiva a hacer cómo has llegado donde estás qué quieres hacer entonces porque yo creo que la gente va primero a conocerte y les va a gustar y si tú crees que les interesa si yo creo que sí yo creo que sí para mí me gusta y yo aprendo y yo creo que la gente va a aprender igual así que por eso te he traído aquí mira yo encantado de compartirlo con tu comunidad porque te diré que los amigos de roldi son mis amigos porque porque eres una persona exquisita sabes y lo digo esto porque cuando yo he hecho algún directo y han entrado algunos compañeros de profesión y demás les he metido porque son buenas personas y da gusto trabajar con ellos por lamentablemente una vez que vas cumpliendo años te encuentras gente con la que no es fácil trabajar porque no les interesa tenerte como compañero porque les molestas porque tienen miedo de que les quiten el skill les quites parte de su trabajo que se lo han dado porque sí y entonces molestas entonces no es fácil no es fácil compartir trabajo con equis personas pero pero como tú dices no soy un joven que lleva ya mucho tiempo en esto y lo que es más me ha costado es habituarme a este tipo de situaciones no hay personas que no quieren trabajar conmigo y dices oye yo estoy aquí para la audiencia para la gente que nos está escuchando y me encantaría pasar el mayor tiempo posible con buenas personas con buenos profesionales y para poder dar el mejor servicio a la gente y luego el trabajo con los compañeros pues es que me encanta llevarme bien con la gente con la que pasamos tantas y tantas horas no porque si no estás en esto de las carreras porque te gusta y tienes pasión y estás con buena gente a tu a tu lado es imposible hacerlo entonces bueno en algún directo que hemos hecho ya he compartido tiempo con gente de marca de as que da gusto pasar tiempo con ellos pues les nombro y os digo ojalá en vuestro trabajo y hagáis lo que hagáis tengáis la suerte de trabajar y estar con buenas personas si sois albañiles porteros me da igual compartir vuestro tiempo con buenas personas que os llenen el corazón y roldán sí que tengo una coraza sí sí que tengo una por una coraza a mí me cuesta mucho me gusta mucho abrirme me cuesta mucho hablar de cosas que no son profesionales porque quiero defender la parte de mi de mi de mi de mi yo de mi persona entonces cada uno es cada uno y yo profesionalmente no quiero abrir mi parte personal hoy te va a tocar un poco claro entonces claro me lo has puesto muy claro me lo has puesto muy difícil me lo has puesto muy difícil y primero lo digo por lo para que veas que yo a mí me enseñó un profesor en la universidad las palabras significan lo que significan y las y yo añado a esto claro una cosa es lo que tú quieres decir pero la cosa es exactamente lo que dices y yo añado a esto lo que haces es exactamente lo que haces y yo hago esto contigo porque eres tú y lo hago esto contigo porque son tus personas que te siguen a ti las que hacen esto y yo lo primero que te preguntaba les interesa si tú crees que les interesa lo hacemos para que para que crezcamos todos muy bien tío cómo se llega por ti a ser narrador hacer lo que haces porque porque claro todo el mundo te escuchamos te escucha y dice pues éste habrá caído de qué campanario se ha caído ha llegado hasta aquí cómo se llega a ser narrador de coches la verdad es que es un proceso muy largo no y para mí empieza con algo muy básico que es ser periodista yo soy periodista he estudiado periodismo cinco años tengo un máster en relaciones internacionales y comunicación especializado en política exterior me interesa mucho todo lo que tenga que ver con con relaciones internacionales conoces a mike portillo puede ser puede ser y y sobre todo soy periodista cuando tuve la oportunidad de hacer en de hacer becas en medios como antena 3 de televisión lo primero que pedí es no trabajar en deportes yo nunca he querido trabajar en deportes que me he querido hacer el trabajo periodístico más serio posible estaba haciendo yo quería ser un corresponsal trabajar fuera de mi país y me formé para ello y no pude porque yo cuando terminé la universidad era un momento en el que se que se quitaban las corresponsalías y empecé a trabajar en economía y acabé en el diario el mundo el diario el mundo coincide que en el año 2005 fernando alonso está ganando el el primer mundial de fórmula 1 en mi familia siempre hemos seguido mucho el motor y yo soy de madrid mucha gente me dice hoy es de barcelona desde cataluña soy de madrid y he ido muchas veces al jarama muy de pequeño porque he ido tantas veces a esto porque mi madre trabajaba en cepsa que luego hemos tenido una relación muy importante cuando cepsa fue patrocinador de carlos sainz pero íbamos mucho al jarama porque digo cepsa porque era patrocinador de los camiones he visto los camiones toda mi vida he estado en el paddock he visto todas las carreras que ha habido en el jarama todas las copas que ha habido en el jarama he ido ahí con mi familia a verlas desde que era bien pequeño y he estado muy cerca de las motos de mi familia he estado cuando se inauguró el circuito de valencia dentro de los box de moto gp de 125 250 centímetros cúbicos mi hermano es ingeniero y mi padre es mecánico de aviación con lo cual he tenido el motor he metido he tenido el motor muy metido en mi familia en mi entorno cómo surge y cómo llegas a esto eres periodista cuando yo llego al mundo a trabajar y empieza a trabajar en deportes nadie tiene ni idea de motor yo veía una carrera y les decía no el que va tercero va bien dice pero porque va bien no sé es que he visto miles de he visto miles de carreras es que va bien está haciendo la trazada más larga entonces poco a poco vas entendiendo algo en españa somos muy de deporte de bar de ver el fútbol lo miras ahí a va 1-0 y te sigues tomando una caña el motor lo tienes que ver tienes que analizar las vueltas tienes que entender cómo ocurre y yo es algo que siempre he vivido de pequeño y por eso se me ha dado bien el deporte de motor que para mí es lo más científico no lo que más hay que analizar y después lo de narrar pues mira yo de pequeño cuando estaba en mi casa jugando al ordenador jugaba un juego que se llamaba sensible soccer es un juego muy sencillo muy simple donde se ven los muñequitos muy pequeños jugando al fútbol y yo me quedaba en las tardes narrando mis propias carreras en mis propias narrando mis propias partidas de fútbol me salía yo siempre tenía muy claro yo soy yo soy periodista de vocación y narraba mis propios partidos de fútbol y claro para mí cuando narré mi primer partido de fútbol roldán y yo yo quería llorar porque era lo que lo que yo había vivido toda toda mi vida y juntas el conocer las carreras tener pasión por las carreras con narrar pues se fusiona todo y cuando empiezo a narrar carreras que empecé a narrar en 2010 en marca tv pues me dijeron oye tío es que se te da bien bien esto se te da bien esto no donde has aprendido hacer y pues no he aprendido son pequeñas cosas que han ido juntándose que bueno macho yo hay una cosa que flipo y te pregunté el otro día porque claro yo estoy aquí yo estoy a tu lado en cabina y no sé si te habías dado cuenta pero estoy ahí estoy a tu lado pero si te das cuenta roldán es algo que me dice la gente yo nunca te miro nunca te miro en la carrera yo no hago así nunca porque hago eso porque para mí es para mí es absolutamente imposible que yo deje de mirar la pantalla y deje de mirar los tiempos es imposible a mí hay una cosa que me flipa me flipa mucho porque sí que es cierto claro en la parte del comentarista obviamente yo al haber estado digamos dentro de esos coches pues obviamente el valor que aportó es ese no fundamentalmente pero pero yo cuando estoy a tu lado yo flipo porque me parece que es muy 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 complicado el momento de la salida o sea cuando cuando te lanzan porque todo lo demás ya es un toma y daca no es un partido de tenis o sea tú me tú me cedes yo luego de la devuelvo y ya estamos a gusto no yo me centro en una cosa tú nos entendemos bastante bien no pero esa primera parte por ti de un estamos en directo semáforos se apagan los semáforos y tienes que hablar y tienes que decir y me parece complicado y invito a todos los que estén en el chat que lo intentéis hacer coger una 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 carrera en youtube la ponéis en silencio y comentáis os vais a trabar os vais a perder el adelantamiento os vais a quedar callados vais a tratar de mudear va a salir una probablemente entonces yo cuando en ese momento yo te miro y digo por ti qué bueno eres lo pienso en que qué piensas tío es cómo lo haces cuál es cuál es el secreto pues mira me acuerdo ahora mismo de la primera carrera que de inicio de carrera que narré en fórmula 1 que fue en australia 2017 que tenía tantas ganas de hacerla que pensé digo no voy a pensar en nada y voy a fluir a dejarlo todo ir no y era posiblemente el momento que estaba más nervioso y sobre todo cuántas más cosas quieres hacer a la vez peor te sale con lo cual una vez que tú sabes hacer algo tú ya tienes que fluir tienes que dejarlo no y centrarte hemos hecho algunas clases de narración en universidades y cuando les pongo las salidas las hacemos en directo claro los chicos alucinan porque para mí es la primera vez que hay alguien viéndome narrar no me miran así como algo extraño y les digo bueno vamos poco a poco primero cuando empecéis una frase tenéis que terminarla si tú ves a un coche que está haciendo una cosa y lo estás contando acábala aunque luego estés viendo otra tienes que tener los ojos en 20 sitios en el inicio en mitad de carrera en si hay un toque y una vez que empieza tienes que darle ritmo y tienes que ir fijándote en todas las partes de la parrilla no vale sólo fijarse en un piloto y ir con ritmo para contar algo yo siempre he dicho roldán que a mí me gusta narrar las carreras como me gustaría que me las narrasen a mí como espectador yo que he visto tantas carreras y las veo todas las que puedo las veo en inglés las veo en cualquier manera de ver una carrera las veo veo a muchos youtubers también para entender cómo son las nuevas maneras de narrar y creo que en ese momento de la salida tienes que ser muy claro muy conciso y ponerte en la piel del espectador nunca nos ponemos en la piel del otro yo estoy en casa y quiero que me cuentes quién hace algo especial quién tiene oportunidad de adelantamiento y tienes que ir por delante para mí esa es la clave no y esa y ser muy humilde no no creerte que porque grites más se te va a entender más decir mira dónde está este dónde está este va a conseguir que adelantes no tienes que decir lo que ocurre y acompañar a esa salida y hacerla emocionante y bien tú que me y bien tú que me apoyas no porque yo siempre te digo fíjate que es algo que ha habido gente que alucinaba pero yo te lo digo a ti digo roldán interrúmpeme eso sí con frases muy cortas para que yo pueda seguir con mi ritmo pero interrúmpeme si hay algo que yo no veo creo que es un trabajo en equipo y que siempre te pones en la piel del espectador es la manera de hacer que funcione qué bueno qué bueno me estoy acordando ahora por ti carla dices dices yo no no te miro mucho porque tú estás ahí centrado focus total no te miro y lo sé es que hay gente que se ha molestado un poco como oye pasos de mí no no estoy tan focalizado no no bueno la verdad que yo estoy acostumbrado y como solamente bueno he narrado contigo fundamentalmente sí que he narrado también con en la fórmula 1 con antonio las veces la vez que lo hice y con raúl benito vale pero el 99% ha sido contigo y estoy acostumbrado pero pero me estoy acordando ahora que digo a lo mejor tampoco me miras porque tuvimos una época en la que nos daba la risa nos rayamos mucho roldán nos rayamos mucho de checa tío con Ernest Rivera con Ernest con checa el de la luz y tal yo decía pero si es que a nuestro comportamiento ha pasado por lo menos cinco o seis veces tío que no tengo mirada que estoy así la verdad que sí nos reímos en cabina mucho y mira que intentamos ser muy muy serios pero hay veces que se nos va un poco pero eso es porque estamos a gusto porque intentamos transmitir no esa pasión por por las carreras para hacer algo con tantas ganas y que tenga sentido primero tienes que hacer algo que te guste y luego tienes que ponerte en la piel de otros no pues de va yo paso de esto no voy a narrar un adelantamiento porque no tiene importancia para mí no narrar un adelantamiento roldán es como en fútbol que a lo mejor es lo más popular no voy a narrar un par un gol del valencia porque no va a ganar la liga perdona el valencia es el tercero el cuarto equipo de españa y tienes que narrar sus goles porque hay mucha gente pendiente de esto para mí es inconcebible y yo lo único que he pedido a toda la gente cuando estaba narrando con ellos en especial porque estaban acostumbrados a hacerlo con otras personas como con con pedro de la rosa y con tony yo les dije podemos hablar podemos analizar la carrera podemos meterle ritmo pero cuando haya acción en pista yo entro a saco esa es mi única regla si estamos diciendo que este puede parar estamos analizando pero hay un adelantamiento me da igual quien sea yo entro con todo el respeto y muchas veces lo he hecho he dicho perdona tony pero está magnus en a punto de tirarse y hemos ido y con vosotros roldán y con jacobo y con quien esté y lo hemos hecho igual así es así es porque haces karting tío o sea me te pregunto o sea yo sé que es un hobby que has cogido tarde lo haces porque te gusta exclusivamente o porque quieres entender un poco al piloto quieres entender la complejidad porque creo que hay un poco de eso o no o es cosa mía me gusta me gusta conducir es un hobby y os voy a decir una cosa no soy especialmente bueno pero el que no sea bueno no significa que no que no que no pueda hacerlo porque me gusta mejorar me gusta superarme y me gusta entender por qué alguien va más rápido en una curva por qué va en otra y luego la parte que tú dices que que puedo entender al piloto tú ves a alguien que un piloto va va más rápido en el inicio del vértice luego en la mitad y luego al final si tú no sientes eso cómo lo vas a transmitir cómo vas a transmitir lo que pueda sentir el piloto para intento meterme lo más posible pero no solamente por por querer por querer entenderlo y poder transmitir no es por por sentirlo y creo que esa es la mejor manera de completar y de ser un narrador total poder estar lo más cerca posible del aficionado si no entiendes lo que están haciendo ahí abajo es imposible que puedas transmitirlo y por eso lo hago lo hago porque me gusta lo hago porque es emocionante lo hago porque también es muy importante entender la mecánica y porque cuanto más entienda mejor vamos a transmitir lo que ocurre en la carrera cuál ha sido tu mejor momento por ti retransmitiendo carreras en ese momento que dices dios cómo disfruté de esto tío pues creo que hay dos momentos varios momentos creo que el adelantamiento de carlos sainz en eeuu 2017 porque había mucha gente pendiente de eso y lo narré con unas ganas con una fuerza vimos cómo se lo estaba preparando quedó muy bien y creo que es el mejor adelantamiento que he narrado en mi vida y lo siento no sé igual quedó mal pero es es lo más que puedo dar yo pero si lo podéis y lo queréis buscar en youtube está adelantamiento de carlos sainz de eeuu 2017 y luego cuando me quitaron de narrar fórmula 1 que fue un golpe muy muy duro cuando volví a hacer una carrera en 2018 que sólo hice una narré evaku 2018 lo hice con muchas ganas con mucha fuerza y fue el golpe en el que daniel ricardo da por detrás a max verstappen y lo narré con muchas ganas claro si el torpedo famoso bueno no era el torpedo que se lo lleva puesto se lo lleva puesto has hablado de del mejor momento el el peor momento que puedas contar el peor momento fue bueno el fallecimiento de antonumber fue muy fuerte pero estamos está muy centrado en primero no decir nada alarmista estaba estábamos centrado y suerte que estaba contigo ahí para apoyarme un mal momento creo que fue fue una salida creo que fue malasia 2017 ya confundo no sé si acaso si fue malasia no lo sé pero en una carrera de mañana y me equivoqué en la salida y confundía esto fue el bandor con fernando alonso para mí para mí para mí confundir a un piloto con otro es inadmisible todos cometemos errores pero aquella vez me equivoqué y lo dije varias veces porque estaba convencido que era fernando pero lo más importante es que sé por qué fallé sé por qué fallé porque tenía que hacer un reportaje trabajé muchas horas y descuidé la preparación de la carrera entonces es sé 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 lo más importante es que aprendí de eso dije oye si me centro en hacer otras cosas porque mi director me lo pide porque hay que hacer otros trabajos y porque el reportaje que hicimos que fue el legado de maría de villota que era un reportaje muy bonito y que había que hacerlo en primera persona acompañando a su familia pues lo sentí muy personal y tenía que hacerlo pero descuidé un poco el trabajo y estaba tan cansado de esa semana que no me fijé en la parrilla del domingo hay que fijarse en cada detalle no me fijé en la carrera del domingo no vi que fernando alonso estaba muy atrás que el primer maclaren era bandor y lo confundí en la salida entonces dije esto no me va a volver a pasar nunca más o le tiene narices reconocer y luego hay que reconocer los errores un tío dice mucho la profesional de un tío o sea que lo vivas tan intensamente una equivocación que a lo mejor pues 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 otro lo hubiera pasado por alto seguramente o dice bueno joder son 20 coches coño normal que me equivoques es que el coche es el mismo y tal no y eso dice mucho la profesionalidad para mí para mí primero como como aficionado luego como periodista como narrador como locutor no se puede confundir a dos pilotos no puedes confundir a pilotos tienes que narrar la carrera como para mí que para mí es como yo lo digo el titular que le digo a la siempre lo he dicho antes a todo el mundo narro las carreras como me gustaría que me las narraran a mí si a mí no me gusta que el narrador se equivoque yo tampoco lo puedo hacer si me gusta que tenga respeto por los 20 pilotos de la parrilla yo también lo voy a hacer y fue la premisa que yo tuve en 2017 cuando llegué digo yo voy a narrar la carrera de los 20 pilotos me voy a fijar un poco más en los nuestros son los nuestros pero mi carrera es de los 20 pilotos y este fue mi trabajo y es la manera que siempre lo lo he hecho cuando he narrado carreras donde no había españoles y cuando nos hemos empeñado por hacerlo hemos conseguido narrar dos veces macau una carrera desconocida en españa pero con mucho pedigrí la emitimos por primera vez en marca tv y otro en el grupo antena 3 y peleamos mucho en la manera la parte política para poder hacerlo a las 8 de la mañana un domingo en mi cumpleaños mi familia de viaje y yo no pude ir porque narra una carrera digo es que yo me debo a esto me debo a esto y lo voy a hacer porque ya me hubiera gustado a mí que hubiera llegado un narrador en algún momento hubiera dicho señores vamos a dar macau todos los años pues oye yo he podido hacer dos he conseguido hacer dos traerlas a españa y mira que me ha costado quizás tío tú que tú que has hecho pues eso que hacemos fórmula 3 fórmula 2 en la porche de hecho hay veces que acaba la que estamos narrando en la tele y entre carrera y carrera corre la alpin y te veo mirándola por youtube y digo yo joder el por ti nene quizás eso esa pasión con lo que tienes que estás contándonos ahora que confirmando nos a todos que tienes quizás eso te hace valorar mucho macau valorar mucho a los 20 pilotos no solamente al que gana no solamente a los nuestros aunque nos pueda un poco el corazoncito coño lógicamente eso te hace mejor narrador conocerlo desde abajo o no pues yo creo que sí roldán yo creo que sí porque tienes el respeto por toda la gente por todo todos los pilotos que han dado su vida por estar ahí otros se lo han dado porque les ha llegado por dinero pero muchos han dejado su vida de lado para ser pilotos no y yo les le digo siempre a la gente con la que hablo con ellos o cuando lo he hecho antes cuando es una una clase en una universidad en fórmula 1 en motorsport es impensable decir este piloto es muy malo jamás se dice esto que ya llegues a correr a 300 kilómetros por hora que te atreves eso ya no te hace malo tú podrás ser mejor o peor comparado con la parrilla podrás tener más o menos talento podrás ser más o menos peligroso yo siempre digo que ahora que es muy popular meterse con nikita macetín yo digo que es un piloto es un piloto peligroso pero no más allá de eso y creo que hay que tener respeto por toda por toda la gente no y eso de este tío es muy malo no en motorsport para mí no vale y me acerco a ver las carreras de karting sabes dónde he aprendido esto también aparte de las carreras donde he visto cuando iba mucho a ver el dtm yo roldán yo me he pagado mis viajes para ir a ver las carreras de del dtm por alemania donde conocía a castellá y veía las 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 carpas de la f3 euroseries y las recorríamos juntos íbamos a ver a todos los equipos a van amers for a carling y veías el trabajo de los mecánicos veías crudo real delante de tus narices lo que no se puede ver en fórmula 1 y entonces ahí es cuando valoras los pequeños detalles yo que seguido con ales riveras al parking de a las carpas de la porcha le decía pero si todos los coches son iguales que puedes cambiar pues una pequeña suspensión esto de aquí este balance ese mínimo para mí es es lo importante no y es lo que diferencia un piloto bueno de un piloto excepcional pues para mí todas estas cosas son las que diferencian a un narrador bueno de un narrador excepcional y yo trabajo mucho para poder serlo que te falta por aprender tío que tiene falta por ti yo para ser mejor que crees me falta mucho me falta mucho por aprender me falta me falta un montón para aprender lo primero que si te crees que eres bueno es que ya no lo eres entonces para mí la humildad es la humildad que veo en ti que lo aprendo mucho es muy importante para mejorarte cada día tengo que aprender sobre todo las relaciones políticas que que nunca ha sido bueno en eso no he sido bueno en visitar despachos no he sido bueno en hacer la parte política y me he dado cuenta que es importante para estar a equis niveles y yo no la sé hacer no no la he hecho nunca y yo no tengo padrinos mi familia no 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 tenemos periodistas en la familia no he tenido contactos nunca y no sé hacer esa parte en cuanto a la parte más pura de narrar pues pues bueno no no lo sé intento yo miro las carreras inglesas me gusta mucho ver a los narradores ingleses veo algunos tecnicismos que los que trato aprender no tenía no tenía por ejemplo una coletilla que es importante a la hora de empezar una carrera y ahora creo que la ha encontrado y hay gente que me lo dice oye me encanta cuando dices esto y hoy se gusta genial que es la manera de empezar la carrera de los cinco semáforos rojos se van a pagar pues no sé si es una firma mía no sé pero me gusta decirlo el para adentro el un dos tres avances a mí a mí al principio no me gustaba decirlo no pero pensé oye hay que dar algo para que la gente sepa que que estoy yo narrando no que que está que esta narración es mía que hay algo hay algunos es que no quiero decir nombres vale o sea pero hay algunos narradores que se le recuerda por alguna coletilla por alguna frase y y yo no tenía yo no tenía porque lo que te digo porque esa parte que pues no sé un poco más inteligente más allá de la pura narración de la carrera pues tienes que hacer que se grabe no en cada uno y yo no tenía y creo que a lo mejor la he encontrado joder cómo mola tío la verdad que cuando estamos en cabina tío y hay oportunidad de avances no nos miramos tendrían que ver la gente de pie y hacemos así y empiezas tú un dos tres y los dos a la vez avances ahora que coño que bien nos lo pasamos una cosa por ti pensaba yo hace un ratín a ver qué opinas tú tema adelantamientos en fórmula 1 vamos a ver el típico el típico digamos comentario es es que en la fórmula 1 de ahora no se adelanta vale entonces entonces yo lo que yo pienso es decir bueno tampoco es que los años 80 se adelantaran todos 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 los pilotos cuatro veces es decir hay muchas carreras al sprint en las carreras al sprint con repostaje tampoco lo había que hemos hemos narrado muchas carreras en movistar de 2001 2002 que son eran al sprint y no había adelantamientos y los pilotos les encantaba porque iban a fuego pero no el discurso de esto antes no era así y ahora no se adelantan yo digo pocas carreras no digo todo el mundo pero hay mucha gente que dice eso y realmente no ha visto carreras de los años 80 porque coño tampoco se adelantaban tanto era eran adelantamientos quizás más de lado más hardcore eran coches que a lo mejor te permitían hacer otro tipo de conducción más drift pero pero tú crees que es tan esencial los adelantamientos crees que hay pocos o creo que estamos ante unos años de muy buenos adelantamientos y buen número de adelantamientos quiero que tenemos que valorarlos y ahora estamos viendo algo muy importante que esto lo he discutido mucho con gente de moto gp por ejemplo te decían sí sí habrá adelantamientos en fórmula 1 pero cuántos por la victoria cuántos por la primera posición pues ahora los tenemos con verstappen adelantándose a hamilton a veces botas entre medios o sea que sí que estamos viendo una época con adelantamientos hay que darles valor a cada uno de ellos y yo creo que sí que los estamos teniendo lo que no tenemos son coches iguales en parrilla tenemos equipos muy desiguales y ojalá cada vez sean más iguales y aunque es la este año la zona media está muy junta con aston martin con alpin pero pero yo creo que es un mito eso de que no haya de yo creo que hay una parte de mito en eso de que antes molaba más y ahora no se adelanta yo me gustaría que se adelantaran más pero pero tampoco está mal es decir o sea no hay que disfrutar lo que vemos y valorar lo que vemos también que al final coches a 300 por hora que frenan en el metro 90 de la curva y miden roland de hace una pregunta tú me ves muy joven para la tele pues fíjate el otro día te pregunté la edad en cabina te acuerdas te pregunté la edad porque no lo aparentas eres un señor te jodes con perdón roland roland yo una reformula 1 con 36 años con mi edad con 36 con 36 años narré fórmula 1 o sea en españa ha habido cuatro narradores de fórmula 1 antonio lobato josep 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 Estoy demasiado joven. 39 tienes, ¿no? Escúchame, yo tengo la edad de Fernando Alonso. Si Fernando tiene 39, yo tengo 39. Oye, tema Fernando. Ahora que lo sacas. ¿Ya pasó? ¿Fernando ya pasó? No, se está adaptando al coche. Se está adaptando al coche. Y él siempre lo ha dicho. Lo importante es 2022. No ahora. ¿Tú sabes lo que me ha costado a mí adaptarme hoy al kart? Es que vengo de entrenar. Vengo de correr en karting porque es en Campillos este fin de semana que corre Jaime Agersuari y corre también otros amigos que han estado entrenando. Y Bruno Méndez, por ejemplo. Y yo vengo de entrenar. Hacía un par de meses que no cogía el kart y me ha costado. ¿Cómo no te va a costar si el Fórmula 1 es lo más grande, lo más bestia que hay? ¿Cómo no te va a costar? Y vas al límite. Y Esco Conn es muy bueno. Para mí es uno de mis pilotos favoritos. Yo siempre lo digo que en la F3 Euroserie, si podéis ver las carreras con Max Verstappen, las tres de Spa de 2013, creo que es. Es espectacular. Las tres carreras del fin de semana. Sí, quizás está algo como infavalorado. Quizás, yo creo que, y hablo por mí, el error, yo a Fernando le conozco hace un montón de años, o sea que evidentemente sé desde el día 1 que es el p***, y siempre lo he dicho. Pero quizás yo he cometido el error de minusvalorar quizás a Ocon y de pensar que como Fernando es el p*** amo, pues no le iba a hacer falta esa adaptación. Y en ese sentido... Pero fijaos ahora la adaptación, que estamos muy pendientes de la Indy, que tú vas a narrarla, vas a comentar este fin de semana la Indy 500. No me lo voy a perder, voy a estar ahí viéndote seis y media el domingo. Jimmy Johnson está haciendo el ridículo en la Indy. Sí, casi, casi. Seis veces campeón de la NASCAR, un mito en Estados Unidos, y está haciendo el ridículo con hasta dos trompos en carrera, el ritmo fatal. Claro, ves a Fernando Alonso que se acopla a cada categoría y gana el Mundial de Resistencia, gana las 24 horas de Le Mans, Daytona. Es que es muy difícil acoplarte a un coche distinto. Pues ahora ha vuelto a Fórmula 1 y está en un proceso porque el llevar el Fórmula 1 evidentemente no es fácil. Está cogiendo el ritmo un poco de paciencia. ¿Ves mejor a... ¿Ves mejor Carlos Sainz en 2021 que Alonso en 2021? Evidentemente sí. Evidentemente sí. Evidentemente sí. Hombre, es que ha acabado de hacer un podio, tiene un coche mejor... Digo como piloto, o sea, esa falta de adaptación a Fernando es una pregunta que yo, para contestarla, necesitaría un buen speech, quiero decir, porque no es una contestación de sí o no, ¿sabes? Tiene su cosa, pero o sea, que no es fácil. Pero tú crees que a nivel de piloto este 2020 con la falta de adaptación de Fernando, ¿es Carlos mejor o con independencia de...? Yo creo que es más difícil llevar el Alpine que llevar el Ferrari. Siempre es más complicado llevar un coche peor. Entonces, a lo mejor, si Fernando tuviera un coche mejor, se acoplaría más rápido. Eso también hay que saberlo valorar. Entonces, miramos a cada uno según lo que tenga entre manos, ¿no? O... Digo yo. Digo yo, ¿no? Sí, sí, sí. Según lo que tenga entre manos, solo que, claro, eso es. Está bien, está bien. ¿Y tu piloto favorito por ti? Porque yo te escucho mucho hablar de escena. Lo de el piloto cuando no busca el hueco y ya deja de ser piloto y esas cosas que dices tú a veces que digo tras el porte, tú. Qué fenómeno. ¿Quién es tu piloto favorito de todos los tiempos? A ver, lo de escena es que es algo mágico, ¿no? Por la inspiración, por dónde buscaba los límites, parece algo como muy típico, ¿no? Es decir, ¿quién es tu piloto favorito? Sena. Bueno, porque era el mejor en su momento, porque era un piloto distinto y tal. A mí me gusta sacar lo mejor de cada uno o fijarme en alguno de los pilotos que parezca algo distinto y evidentemente me gusta mucho Sena y me gusta Sena por lo que representa, por lo que es, porque es un piloto místico y porque va más allá y porque siempre iba con esas ganas de victoria buscando el hueco y por eso hago siempre referencia a eso. Me gustaba mucho Hakkinen, creo que es de mis tres pilotos favoritos y ahora me gusta mucho Verstappen. es un piloto distinto, sin duda alguna. Muy, muy, muy agresivo y creo que es una maravilla que todos podamos verlo, ¿no? Parece que si dices, no, es que me gusta más Verstappen que Carlos Sainz, pero ya es que ya no vas con los nuestros. Cada uno es distinto y creo que lo que tenemos que hacer es valorar a los 20 pilotos de la parrilla, pero los 20 de Fórmula 1, a los 22 de Fórmula 2, a los 30 de F3 y a todos por igual y aprender de cada uno. Yo creo que de todo el mundo se aprende, de todo lo que hagamos, de tus compañeros, de tus amigos, de la gente con la que compartes. Creo que esto lo aprendí de un jefe que tuve que me dijo, yo siempre aprendo algo, aprendo qué hacer y qué no hacer. Todas las personas me enseñan algo y es verdad, todas las personas me enseñan algo. Aprendo cómo hacerlo y me fijo y aprendo cómo no hacerlo. Igual estoy con una persona que no me aporta nada, pero no es verdad porque sí que me está aportando. Me está aportando a cómo no hacer las cosas. Con lo cual, siempre hay que aprender de la gente que nos rodeemos y creo que eso para la parte profesional, también para aprender de las carreras, pues creo que es muy importante y de ahí la mínima diferencia que hay entre pilotos. Tú ves un piloto que coge una curva y dice, sí, va rápido, ya, pero no lo ha hecho exactamente bien, pues aprendamos cuál es la parte que podría mejorar. Tengo ahí, en esta comunidad, hay varios chicos jóvenes, periodistas y amantes de las carreras, lógicamente, si no están en esta comunidad. ¿Qué les dirías? ¿Qué les dirías? ¿Qué quieren ser como tú? ¿Qué quieren llegar a narrar carreras de alto nivel? Primero que si están seguros, si estáis seguros de que queréis narrar carreras. Los horarios son infernales y no hay mucho hueco, está complicado. primero que hagan las cosas con pasión y que hagan las cosas de verdad para lo que quieran hacer, tanto si quieren narrar como si quieren ser youtuber profesional, como si quieren trabajar en simulador, lo que quieran hacer, que hagan lo que hagan, que lo hagan con pasión y con sentido y que luego que luego no se pongan excusas, que si quieren mejorar, si quieren hacer algo, que busquen en todos los sitios, que busquen referentes y que nunca digan yo sé hacer esto, muy bien, quiero hacerlo. Siempre puedes aprender de alguien, siempre puedes fijarte en alguien más, hay que trabajar eso mucho y cuanto más experiencia tienes, más te tienes que fijar porque más te crees que sabes. es un constante reaprendizaje y me gusta mucho ver los deportistas de élite, el otro día lo dije en directo y para mí es una de las grandes cosas, una entrevista de Iván Zamorano, del futbolista, que decía a mí me tocó jugar con Vieri y con Ronaldo, dice y quien jugaba era yo, que se supone que era el peor de los tres, ¿por qué? Porque yo entendí cómo había que jugar, porque Ronaldo y Vieri se quitaban los goles, se quitaban el balón, y yo hacía que eso funcionara. Es tan importante saber trabajar como trabajar bien. Puede que haya mejores o peores narradores que yo, pero hay que saber estar en el sitio y saber dónde estás y me gusta y me gusta ver eso en todos los deportistas de élite, leo muchas entrevistas de ellos para poder inspirarme y saber decir cómo puedes seguir y ser mejor en el día a día sin tropezar, sin meterte donde no te llaman, sin molestar, haciendo tu camino. He visto mucha gente muy talentosa, Roldán, no comportarse bien y han fastidiado su carrera y eran muy buenos y son muy buenos, pero no lo han hecho bien. Es como cuando un piloto se baja de su coche y tira el guante y eso no se hace. Pues en nuestra profesión tampoco. ¿Tú me has visto hablar mal de un compañero en directo? Vamos, en directo o no directo. ¡Dios, que va, nunca! He visto... Respetuoso que peleas por lo tuyo y que te gusta mucho lo que haces y que... Pero eres un tío tremendamente respetuoso con tus compañeros, con tus superiores y con tus inferiores. Eso sí que es un espectáculo. Pues eso lo he aprendido porque he visto gente que no se ha comportado así con los compañeros, ¿sabes? Y que no se ha acompañado incluso en directo ha hecho cosas que no debía hacer y... Y eso lo aprendes. Dices, de esto no he aprendido nada. No, he aprendido a no hacer esto. Y, joder, hemos estado hablando que sí, soy una persona relativamente joven pero he tenido mucha experiencia. He hecho varias veces el mundial de Fórmula 1 y he competido con gente, he estado con gente de un alto nivel en la que yo pensaba que se hacía las cosas de una manera y no se hacían de esa manera y te quedas observando y dices ¿qué hay de mal en esto? Estás en Japón, en el otro lado del mundo y ocurren cosas que dices, hostia, ¿esto cómo es posible? Pues oye, hay que aprender de cada situación. Ya me he desviado del tema, no sé qué te estaba diciendo. ¿Dónde te ves, tío, Porti, en cinco años? No me veo, no me veo en ningún lado. No me veo. No te visualizas. No me visualizo. No me visualizo. Y además, que es una pregunta que me han hecho en mi parte personal o profesional, ¿dónde te ves? Y no me veo. Yo vivo día a día gran premio, gran premio. Mi meta es el gran premio siguiente, hacerlo lo mejor posible, aprender, mejorar esto, dar un dato que no he dado bien. No, no, lo siento, pero no me visualizo. Hay que tener una meta, sí que hay que tener un camino, sí que hay que tener, pero yo no lo veo. De hecho, es que nunca lo, nunca lo, nunca lo he visto. Siempre he intentado ser mejor al fin de semana siguiente y si ese camino me lleva a algún lado, bienvenido sea. Y si no me lleva, tampoco, porque yo estaré en paz porque lo he hecho con el corazón. He conseguido más cosas de las que hubiera soñado jamás y las he hecho porque las he hecho de verdad. Yo, mi objetivo no ha sido quitarle el puesto a alguien, conseguir esto. No, no, he ido haciendo las cosas de verdad y es lo que le puedo recomendar a la gente, hacer las cosas de verdad y la vida os llevará. Y si sois bueno en algo, genial. Si tenéis la suerte de que alguien apueste por vosotros, genial. Pero, pero eso es lo que he aprendido y, porque al final si tienes un objetivo y no lo consigues te vas a frustrar y vas a vivir frustrado toda tu vida. Y yo soy una persona tremendamente afortunado de tenerte a tu lado también y soy una persona tremendamente feliz. y no quiero vivir frustrado por lo que crea que me merezco o no. Si me dan algo más, genial, pero es una recomendación que os hago a todos. Pues tío, una de las cosas, y se lo digo también a la gente que nos está acompañando, uno de los cambios más importantes en mi vida y los que, y de lo que, además me han preguntado una vez y es de lo que me arrepiento no haber sido así en el pasado cuando estaba en F2, en Forsythia, en Fórmula 1 y demás y ha sido un cambio reciente, poco antes de la pandemia me propuse disfrutar del camino, no de, no, no, disfrutar del camino, no del fin, no esperar a conseguir algo para ser feliz. Me propuse que cada cosa que hiciera me hiciera feliz y es un cambio de vida tan heavy tío, es tan heavy cuando tú realmente dices lo que estoy haciendo aunque haya cosas que a lo mejor no me gustan, las tengo que hacer feliz y tengo que intentar por supuesto hacer todo lo, intentar que todo lo que haga me haga feliz pero siempre buscar la manera de el por qué lo hago, o sea, intentar disfrutar el camino y es un cambio tío que te hace creo ser más feliz seguro y ser mucho mejor en tu trabajo, hacerlo mucho mejor porque no vives no vives encorsetado, no vives no vives con no vives con digamos con con esa medio frustración de no haber llegado a donde querías, ¿no? que es un poco lo que acabas de decir ahora y para mí fue un cambio brutal, brutal, la verdad y una de las cosas que me arrepiento no, y quizás claro, yo cuando dices joder Roldán, no llegaste a Fórmula 1 es verdad, llegué pero de cerca, o sea, estuve de probador que ojo, que feliz y todo pero de la única cosa que me arrepiento no es de haber ni soñado más ni haberlo querido con más fuerza ni haber entrenado más ni haberme quitado de todo lo demás de mi vida, no, todo eso lo hice, lo que me faltó y lo que me arrepiento es de no haber disfrutado más el camino el día a día porque si lo hubiera hecho yo creo que hubiera que hubiera quizás hubiera tenido más oportunidades con el disfrutar de todo eso, ¿sabes? y yo a veces también lo pienso y de todo lo que he aprendido estar en las carreras chicos, ¿sabéis lo que es mirar de tú a tú a Luis Hamilton siete veces campeón del mundo? Mirarle de tú a tú entrevistarle en el corralito hablar con él y que el tío te mire a los ojos directo que no te quite la mirada que te intente explicar lo que siente que quiera que tú comprendas lo que sientes y dices esto es increíble lo que estoy viviendo pues tienes que disfrutar de eso luego hablas en el corralito cuando me pasaba a mí hablabas con otro como Felipe Massa y pasaba hacías espavientos no te miraba buscaba excusas y dices fijaros en la diferencia de persona uno es de un nivel altísimo quiere entender quiere se pone a tu nivel para que tú comprendas para transmitir eso y hablas con otro como Felipe Massa pasa de ti le da igual todo hay que intentar ser mejor y ponerte siempre al servicio de los demás y creo que es la manera de hacerlo y cada vez compartir tiempo con Pedro de la Rosa eso es como persona es es bestial porque aprendes pasar tiempo contigo Roldán aprender de cada cosa que tú has hecho que vives tengo una suerte de estar rodeado de tanta gente de calidad personal que a veces pienso que no es verdad y quiero disfrutar de eso quiero disfrutar de eso porque 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 no podemos vivir frustrados y y creo que es la manera de hacerlo entonces es lo que le podemos recomendar a toda la gente que está allí y pienso el tiempo que ahora vamos a entrevistar a Joe Ramírez y poder estar con Joe Ramírez una leyenda del motorsport estoy nervioso ya vas a bajar al sur a verle y hablo con él habitualmente y me dedicó su libro y le gusta mucho lo que hago y cómo lo hago y se me saltan las lágrimas Roldán me dice una persona como él me encanta tu pasión me encanta lo que transmites me encantan las ganas es que qué te voy a decir o sea lo más bonito que puedes tener es el reconocimiento de los demás pero por verdad o sea no quiero cuando ves que alguien hace algo para conseguir algo artificial te nota alguien que es un que da bienes alguien que se porta de una manera y luego por la espalda es de otra tío no eso no quiero gente de verdad quiero gente real las carreras no es fácil por eso creo que hay que hay que defender esa autenticidad no quería escalar a dos monos de la vida pues vaya chapa por ti te gusta más las carreras o salir por ahí no gustan más las carreras a mí el tiempo el tiempo de salir se me ha acabado ya se me ha acabado ya vamos hacía ya tiempo que no disfrutaba saliendo saliendo salir de noche ¿no? sí digo salir a disfrutar de la vida de salir por ahí bajar la tarifa que sé que te gusta mucho a mí me gusta a mí me gusta mucho hacer deporte entonces es mi manera de evadirme de la presión de trabajar en directo de toda esta parte política que te digo que no sé gestionar y yo lo hago con el deporte entonces me gusta mucho hacer deporte me gusta mucho hacer karting me gusta mucho hacer kite que es un deporte totalmente distinto a lo que he hecho y convives con algo es aerodinámica es entender cómo funciona la cometa es una barbaridad y algo totalmente distinto a lo que he hecho que es entender entender el viento que es algo que no ves eso me parece mágico como entender a Dios y como entender a Dios soy una persona muy religiosa y hay gente que te dice pero pero va a esta misa pero no sé qué tal los domingos es el día del señor y de la fórmula 1 y punto avances es verdad es verdad no sé no querías que la gente me conociera un poco más pues mira me gusta me gusta evadirme un poco de las cosas que hago normalmente me gusta tener una vida aparte de mi vida profesional me gusta hacer kite me gusta hacer karting he hecho mucho deporte de resistencia he hecho el Ironman entreno estoy haciendo clases de funcional que he empezado hace poco y me gusta mucho lo que te he dicho soy una persona religiosa no sé estoy intentando buscar la autenticidad ¿qué momento ha sido el más bonito y preguntan por aquí además me parece muy buena ¿qué época cubriendo las carreras has disfrutado más? Marca Movistar en 2017 cuando ibas a los circuitos este año pues Marca fue una época muy bonita porque empezamos a hacer carreras y parecía que no había otra manera de hacer carreras y cuando empezamos a hacerlas con la Porsche Super Cup con la Superstar Series en aquel 2011 pues gustaba mucho el dinamismo y tal y fue una época muy bonita y la disfrutamos mucho y luego 2015 fue un año muy importante para mí porque fue la primera vez que fui a un circuito como Movistar yo llevo yendo a los circuitos acreditados pues yo sé el otro día vi pases que tengo uno ahí en el salón Brasil 2012 tenía uno Valencia 99 pero era era de las motos no sé hay tantos años tantas épocas a partir del 2005 fui menos porque estaba trabajando y trabajé mucho a fines de semana pero pero no sé cada época tiene los suyos y bueno lo que sí que cambia mucho es ir cuando vas con un micrófono a cuando vas por tu cuenta porque tú ya estás dentro de un equipo tú ya no trabajas para ti mismo tú antes vas por el paddock vas con una revista como ha sido en mi caso vas para un diario vas para una web tú vas por tu cuenta hablas con unos hablas con otros tú te buscas la vida pero cuando estás trabajando por una televisión vas con un micro y tienes un timing tienes que ir a X corralitos tienes que preparar una entrevista tienes que entrar en directo tienes que pensar en lo que tienes que grabar después es un cambio por completo de imagen y luego 2015 Gran Bretaña 2015 fue mi primera vez haciendo unos libres libres 2 del Gran Premio de Gran Bretaña en los garajes recuerdo perfectamente que el director de aquel momento me dijo tú no te preocupes aunque lo hagas mal ya mejorarás tenía tantas ganas de hacerlo tantas ganas de decir lo que ocurría en los garajes tantas ganas de aportar la parte mecánica que veía que ocurría lo que me han enseñado en casa lo que he vivido que cuando acabaron los libres me dijo el director pero tío ¿tú de dónde has salido? ¿tú dónde estabas? y digo yo he estado aquí todo el rato lo que pasa es que nadie me dio la oportunidad hasta que alguien no me lo dio claro y pasaron carreras y carreras pero yo hasta que alguien no me dio la oportunidad yo nunca dije me tienes que llevar yo tengo que estar ahí ponme no no yo respeté a todos mis compañeros nunca dije nada mal ni nunca digo nada mal de mis compañeros lo respeto y si alguien me quiere poner pues que me ponga y él me puso y se la jugó y cuando vio el resultado dijo ¿pero tú por qué sabes que están tocando la suspensión? digo porque lo estoy viendo y porque me ha inculcado y porque lo sé que cuando quitas la tapa llena el mecánico tira los tiradores y veo que están tocando las alturas de la suspensión se quedó alucinado y le doy las gracias y le doy las gracias porque él me dio la oportunidad de estar ahí oye hablando de lo de los de lo del pase de Fórmula 1 te tengo que decir que la primera vez que yo fui con pase de Movistar que fue el 2016 a Montmeló y me pareció una vergüenza me pareció una vergüenza porque yo había estado en Montmeló con la Fórmula 1 o sea con Fórmula 2 y estás allí en China en medio de Montmeló estás en las en los tenderetes ahí te colocan cerca de la frontera ¿vale? con Francia y y luego no te hace ni caso a nadie y entonces yo llegué allí con mi pase de Movistar ¿vale? a retransmitir la Fórmula 2 y la F3 y tal la GP3 en aquel momento y nada a Fórmula Roja macho en todos los motorhome te dan de comer te dan de beber digo pero esto es una vergüenza tío a mí me gusta mucho ir a las carpas de F2 que cuando ven un periodista por ahí me dicen ostras pero ¿qué haces aquí? digo bueno pues a ver qué hacéis y me haces un bicho raro bueno la primera vez que fui a la Porsche Supercar dicen pero tú trabajas ¿para qué? para una web no, no trabajo para la tele estás aquí me acuerdo cuando fuimos a ese año fuimos a ver al Paddock y me encontré con Aitor Medina un amigo Aitor y Aitor ¿qué pasa? tal no sé qué ¿qué haces? no estoy aquí con un chico con Alexander Albon que está en GP3 y tal que va bastante bien y tal y claro luego ves la evolución de ese chico la evolución en Fórmula 2 la evolución en Fórmula 1 y cuando te dicen Albon es fulano no sé qué tú dices quizás tengo un poco más de información a lo mejor quizás lo valoro de diferente manera yo creo que eso es eso es buenísimo tío y no todo el mundo lo hace poca gente lo hace de hecho solamente yo creo quien ama de verdad este deporte y quien quiera hacerlo bien las dos se tienen que juntar las dos porque si no efectivamente ¿qué pintas en la Porsche? ¿qué pintas en la GP3? te tiene que gustar mucho a mí me echaban me echaban la bronca o había una productora que me decía no no es que el equipo se va y el equipo se va digo ya pero es que tengo que hablar con no sé qué tengo que ir a la Porsche y decía pero ¿cómo vas a ir a la Porsche? ya habíamos hecho todo el trabajo de Fórmula 1 pero bueno yo quería ir a la Porsche pero y luego la gente cuando hablas con ellos fíjate que la Fórmula 1 es un mundo muy complicado porque es británico entonces te vienen a hablar un chico en español que está pendiente de a ver cómo dices las palabras para entenderlo todo lo posible entonces hay gente que la primera vez que te ve venir te dice pero ¿este quién es? aunque te haya visto y te lleve 2-3 años viendo te dice a ver ¿tú qué vas a preguntar? pero poco a poco pero poco a poco vas hablando haces una pregunta inteligente te miran así como no me ha preguntado si el coche va bien sino me ha preguntado ¿vais a poner el alerón del otro día? o sea que se ha enterado de que tenemos dos alerones y que pues así es como uno se gana el respeto para poder para poder hacerlo y bueno poco a poco pues hay gente que te tiene que te tiene en cuenta y ser un mundo anglosajón es dos oportunidades una que no todo el mundo se acerca a esa gente salvo los británicos y que si te ven que eres una persona interesada interesante pues te van a atender Estados Unidos ¿qué tal tío? cuando fuiste a ver la Indy 500 aparte de lo bueno lo de Fernando ahí cuenta hasta donde quieras pero ¿qué te pareció la experiencia? ¿fue tu primera vez en Estados Unidos entiendo viendo carreras? bueno había ido con Fórmula 1 en Austin había estado en Austin en Fórmula 1 luego he estado en Canadá en 2014 fíjate estaba con mi familia en Nueva York y y me fui a a Canadá me fui a Canadá joder me fui a Montreal porque yo ya estaba trabajando en Movistar pero no estaba cubriendo las carreras y y me llamó el director y me dijo oye si vas a estar pues te hacemos un pase y entras en la tertulia me digo vale y me fui para allá me cogí un autobús y me fui a Nueva York Montreal ¿te dices en autobús? eso está mejor ¿no? ¿cuántos tardaste? 10 horas no, no, no no, no, no fui ah sí, sí, sí fui en autobús fui en autobús a la ida y en avión a la vuelta porque luego vino vino mi hermano a ver la carrera solo el domingo entonces fui en autobús a la ida y en avión a la vuelta sí, sí sí, sí Greyhound se llaman los autobús de ahí y estuve ahí en la tertulia y luego la India es un mundo totalmente distinto técnicamente lo que me llamó la atención primero todo es mucho más cercano nada es más complejo cuando meten el coche en el garaje lo meten de morro es decir tú ves el culo claro parece algo muy simple pero en Fórmula 1 meten el coche de culo para que tú no veas la parte trasera en la India les da igual meten el coche de morro y tú estás viendo toda la parte trasera todo el trabajo todo el motor las suspensiones el difusor que casi no hay todo eso lo estás viendo y todo es mucho más cercano la gente la gente habla la relación con los aficionados un Fernando Alonso mucho más relajado más cercano mucho más tranquilo estuve con él toda la semana horas y horas en su garaje hablando con él con su entorno nos acercamos mucho y Fernando siempre me ha tratado muy bien muy bien desde los inicios desde 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 ruedas de prensa que hacíamos en 2010 que empecé a ir a ruedas de prensa me ha tratado súper bien en la tele me ha tratado genial o sea solamente puedo estar agradecido al trato que ha tenido Fernando conmigo y Indy fue fue muy intenso muy decepcionante y una experiencia totalmente distinta pero puedes estar mucho más cerca de los coches y se siente la tensión le quita ese puntito de glamour que tiene la Fórmula 1 porque no puedes verlo con lo cual es misterioso pero estar cerca transmitir eso transmitir la tensión de Fernando se está jugando entrar en la carrera están junto a él Fernando está mirando a la nada serio que está haciendo eso es una auténtica pasada y mi experiencia de la Indy la guardo con mucho cariño os voy a ver este domingo oye la última así ya un poco técnica la última ¿qué opinas de la era híbrida? porque yo lo he comentado muchas veces aquí en la comunidad ¿qué opinas tú tío? mira para mí el gran culpable de esta era híbrida es Jean Todt es el que ha hecho una normativa muy confusa muy rara y no ha dado marcha atrás cuando parecía que lo iba a hacer para la nueva normativa de motores he tenido la oportunidad de hablar con CEOs de Renault y de Mercedes más allá de la propia Fórmula 1 claro porque son empresas mundiales y les he comentado qué idea tenéis y quieren entrar en Fórmula 1 pero no lo hacen por el motor porque tiene que ser más sencillo creo que es una lástima una pena pude estar en el primer entrenamiento en Jerez cuando se estrenaron los motores híbridos estuvimos ahí y nos quedamos estamos en el último giro de izquierdas que es donde da la valla del paddock ahí con dos periodistas estamos así diciendo esta basura que es se nos cayó el alma a los pies veníamos del motor AQ V8 V6 era antes a fondo yo fui a unos entrenamientos en Montmeló sin tapones y todavía me están doliendo de entonces y nos quedamos se nos cayó el alma a los pies y luego vino otro compañero que es muy buena gente que quiero mucho que no iba a decir nombre no lo voy a decir y vino y dijo esto esto suena menos que la Porsche es que verdad además es que bueno más o menos era así qué drama pero es la época que nos ha tocado vivir y disfrutémosla se está acabando un ciclo los coches están más igualados no vivamos como hemos dicho al principio Roldán no vivamos en esa frustración nos ha tocado vivir estos años disfrutámoslo hemos disfrutado del mundial que Rosberg le quitó a Hamilton hemos disfrutado de la llegada de Verstappen estamos disfrutando de la vuelta de Fernando de Carlos seamos positivos en todo lo que estamos viviendo y en lo que nos toque ahora ahora estamos viviendo las carreras por ejemplo cuando empezó cuando empezó YouTube y las carreras de retransmisión los comentaristas más veteranos decían no tienen ni idea esta gente que viene aquí a comentar carreras que ni son carreras ni nada lo primero que hice fue ponerme a ver carreras a ver cómo se narraba esto pero no te creas que veo solo las carreras veo cómo se narra el fútbol en YouTube veo cómo se narra en los esports en otros deportes para entender cómo se hace y me encanta y la persona que retransmitió vuestra carrera de la Cindy de Roldán lo hace fenomenalmente bien o sea que me parece que es un mundo nuevo y tenemos que acoplarnos a él como las criptomonedas invertir en criptomonedas amigos estoy dentro comisión llame al llame al 555 soy así soy así ves ves que así soy un poco menos serio pues yo soy así ¿cómo te veremos tío? ¿competir? en simracing pues es que no tengo simulador y sinceramente no tengo el nivel para estar a la altura porque quiero hacer tantas cosas en mi vida soy un tío muy vitalista Roldán y quiero hacer tantas cosas que no me da tiempo Luis Hamilton dijo una vez tengo la sensación de que la vida se me escapa entre las manos qué bonito qué poeta pues yo quiero hacer muchas cosas y me gusta hacer deporte y tal y si tú me regalas un simulador yo entreno en simulador no lo descartes no lo descartes puede ser no compito porque no entreno ¿vale? porque no soy lo suficientemente bueno tú me invitaste tuve la oportunidad de hacerlo contigo pero creo que todo el mundo que compite se merece un respeto y no va a llegar alguien que no está al nivel a ser último bueno quiero serlo ahí discrepo un pelín ahí discrepo un poquito porque yo creo que nadie nadie hace algo bien sin haberlo todo el mundo empieza todo el mundo empieza y una persona yo a mí me pasa igual a mí me gustaría ser mucho mejor de lo que soy en las carreras virtuales soy un patata si me comparo con los buenos o sea que quiero decir pero qué humilde eres no no es verdad es verdad totalmente es verdad totalmente es verdad pero con honestidad oye yo hago lo que sé y en ese caso tú harías lo que sabes y ya está y yo creo que en esto de las carreras virtuales hay una comunidad muy poco elitista salvo 4 o 5 que son un poco flipahetes como en todos los sitios pero en realidad yo creo que se te acogería bien pues querido portillito tío ha sido un verdadero placer y yo creo que la comunidad te agradece no solamente yo te agradece que hayas compartido con nosotros un buen rato creo que tienes mucho que aportar en general no solamente a quien quieres ser narrador sino en general eres un tío que que vive todo con pasión y que es muy profesional y nada que por aquí la gente está encantada contigo desde el principio estoy leyendo todo el chat aunque no obviamente no he dicho nada en directo pero tío que está todo el mundo encantado contigo porti porti presidente que maravilla muchas gracias a vosotros y joder que ojalá haya más gente con tanta pasión que quiera vivir este deporte y compartir todo este tiempo junto y la suerte que tienen a ti de tenerte Roldán que maravilla bueno 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 pues nada por ti un abrazo para Gonzalín que está por ahí y hablamos un abrazo para todos vosotros y gracias por estar ahí espero que os haya resultado interesante gracias Roldi un placer adiós tío pues hasta aquí hemos estado con con el bueno de Porti que la verdad que es un tío que como digo llevo trabajando con él seis años le conocía de antes pero no mucho y le he ido conociendo poco a poco y yo creo que es un que es alguien que tiene que aportar ¿sabes? y es una buena oportunidad porque como digo esta comunidad que tenemos pues es una comunidad pequeña pero de mucho de mucho valor muy buena somos pocos pero somos en general yo creo que personas que valen la pena y yo quería traeros a Porti hoy es mi amigo lógicamente me dijo que sí al principio pero quiero decir que no lo tiene que convencer pero os lo quería traer por eso porque yo creo que así le conocéis más porque es un tío que vale la pena conocer y seguro espero que hayáis aprendido algo y os valga os valga para el futuro y nada que ha sido un placer chavales un abrazo fuerte chicos